Así se está viviendo Europa en estos momentos y es que temperaturas sufocantes han marcado récord en varias naciones europeas. Reino Unido rompió tres veces en un mismo día sus marcas históricas y llegó a los 40.3 grados y las autoridades han puesto al país en emergencia nacional. La ola de calor que azota Europa se intensificó, abrazando los campos, dañando pistas y obligando a las vías del tren a doblarse bajo la presión. Y es que también hay incendios forestales en Francia, Portugal, Rumania, España y Grecia que han orillado a miles de personas a evacuar sus hogares y aunque todavía se desconocen las cifras oficiales, se estima que el número de muertes es elevado. Todo esto, como decíamos, por el intenso calor que azota toda esta parte en Europa.